Los hijos de Bolívar, de Huaycaipuro, de José Leonardo, los hijos de Zamora, los hijos del 27 de febrero del 89, los que protagonizamos el 13 de abril y rescatamos a Chávez. Aquí estamos recordando a Gisela Rubilar, recordando a los caídos durante las Guarimbas, recordando a los caídos por la avanzada fascista del 2014. Y aquí estamos en pie de lucha. Las calles son nuestras, las calles son de los siempre explotados, de los oprimidos. Seguiremos resistiendo desde la cultura popular, desde el arte, desde la poesía, desde el derecho a vivir en paz. Es el que tenemos y es por el cual luchamos. Y aquí estamos resistiendo.